Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Muchas gracias primero por la invitación. Y pues sí, la idea es platicarles un poquito acerca de Denred y por qué podemos ser atractivos para los coders y para el personal de IT. Bueno, al final esta pregunta creo que más que la responda yo, la van a responder ustedes. Si no conocen Denred, les voy a platicar un poquito acerca de qué es lo que hacemos. Y pues empiezo con una definición personal. Yo llevo en Denred dos años y medio en la compañía. Para mí la realidad ha sido una experiencia bastante grata como profesional. Y yo cada vez que entrevisto a personal de IT en la empresa para la organización, siempre les digo esto. ¿Qué es Denred? Para mí es una gran empresa, pero con alma de startup. Y esto lo relaciono con un poco la lógica de la empresa. Yo he trabajado en grandes organizaciones de miles de empleados. Y como tal, lo que veo en Denred es una gran empresa, porque tenemos una presencia enorme. Pero algo que mantenemos en el alma es siempre una mentalidad de startup, una mentalidad de transformación, de innovación. Y eso es lo que nos ha enriquecido como cultura. Entonces, empezamos, ¿no? ¿Qué es Denred? Nosotros somos el compañero de todos los días de las personas en el trabajo. Todo lo que hacemos a través de nuestra tecnología, que es lo que brindamos hacia los clientes, es hacer más fácil el día con día de las personas que viven en el trabajo. Nuestros clientes son las grandes empresas, grandes, pequeñas, medianas empresas. Y hacemos la vida más fácil. Nuestros usuarios finales son precisamente esos colaboradores de estas empresas, las cuales les brindamos servicios y tecnología para poder hacer su vida más fácil. ¿Qué hemos sido en Denred? Hemos sido pioneros. Llevamos muchísimos años en el mercado. Como marca Denred, lleva 11 años, cumple este año 11 años. Pero antes de Denred se conocía mucho de parte del grupo Acor. Éramos parte de ese grupo y desde muchísimos años estamos en el mercado. Somos líderes en este mercado. Nos gusta la transformación. Tenemos 10.000 personas trabajando en el grupo Denred. Estamos presentes en 46 países. Somos una empresa cuyo corporativo se encuentra en Francia. Cuyo mercado, México, es uno de los tres mercados más grandes para el grupo, lo cual es bastante relevante para nuestro grupo y para nuestra empresa. Tenemos 50 millones de usuarios finales que ocupan nuestra tecnología. Una red de 2 millones de afiliados. Y finalmente cerca de 850.000 clientes corporativos, grandes, medianos, pequeños, que ocupan nuestra tecnología. Muy importante, promovemos nuestros valores en Denred dentro del grupo Denred y Denred México, respetamos y promovemos dentro de todos los equipos del trabajo la sencillez, el respeto, la pasión, la imaginación y el espíritu emprendedor. Y esto es lo que arma precisamente esta alma que tenemos nosotros. Pero un poco, ¿qué hacemos? Somos una empresa de tecnología financiera. ¿Pero qué hacemos como tecnología financiera? Pues, miren, nosotros nos dividimos en tres líneas de negocio. Primero, los servicios que son de pago, ¿no? Donde tenemos productos que promueven y facilitan la vida hacia nuestros clientes en términos de métodos de pago, temas de costos de viáticos, asignaciones de presupuesto, comprobación de facturas, ¿no? Todo eso lo hacemos a través de nuestra tecnología. Por otro lado, tenemos lo que le llamamos la línea de negocio de servicios de beneficios empleados, donde quizá algunos de ustedes los conozcan. Tenemos un gran volumen en México de clientes sobre nuestros vales de despensa. Pero así como vales de despensa, tenemos muchos otros productos dentro de esta línea de negocio para algunos corporativos que ofrecen otro tipo de beneficios empleados, como ticket restaurante, como vales de regalo, uniforme, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos una serie de productos ahí que al final esto brinda una prestación social hacia nuestros clientes y en beneficio de los empleados, ¿no? Y por último, tenemos nuestra línea de negocio donde damos servicios de flota y movilidad, que es tecnología para las grandes, medianas y pequeñas flotas en el país, donde a través de una plataforma ofrecemos controles para la carga de combustible, ¿no? Donde las grandes flotas confían en nosotros, les damos un medio de pago, pueden hacer sus dispersiones a sus conductores, ¿no? Pueden tener medios de pago por tarjeta, por TAC, tenemos también un QR. Y por medio de este medio de pago y una plataforma de control, podemos hacer una gran eficiencia en el consumo de combustible y dar servicio a nuestros clientes, así como servicios de mantenimiento también, mantenimiento preventivo y reactivo, ¿no? Hacia todas estas unidades, ¿no? Pero bueno, hablando un poco de qué es tecnología en EDENRED, lo que les puedo compartir es esto, tecnología, somos un gran equipo. Y somos un gran equipo porque el 30% de la población de EDENRED es equipo de tecnología. Nuestro negocio es la tecnología. Esto a diferencia de otras empresas donde quizá los equipos de tecnología son más pequeños, es más un business as usual, administrar la infraestructura, dar soporte. No, nosotros, nuestro negocio es la tecnología. Y al ser una empresa de tecnología financiera, el equipo de tecnología dentro de EDENRED es un gran equipo, forma parte muy importante de la transformación, de la innovación y de los objetivos que tiene como organización. Pero no solo es ser un gran equipo. O sea, para ser un gran equipo y traer grandes personas dentro de este, necesitamos también tener un backlog de innovación. Qué flojera, entras a una empresa y básicamente es un business as usual. Eso no ocurre en EDENRED. En EDENRED nos estamos transformando cada día, estamos innovando, tenemos una gran cantidad de ideas. Y aquí entra esto que comento del alma de startup, ¿no? Nosotros, nuestra ambición es el cambio, es estar transformando. Al ser una empresa de tecnología financiera, una empresa que somos a nivel México, no una empresa tan grande. Somos más de 1.200 empleados, pero no somos 20.000, ¿no? Pero tampoco somos una empresa startup. Tenemos esa posibilidad de movernos rápidamente. Tenemos, por otro lado, las palancas para hacerlo a través de un gran equipo en toda la organización. Tenemos presupuesto para hacerlo también. Entonces, gracias a eso, es como estamos cultivando nuestra ambición de innovación, de lograr más mercados dentro del país, liberar nuevos productos. Y por eso se forma este backlog de innovación tan interesante para nosotros como equipo de tecnología, porque es donde podemos poner en práctica pues todos los conocimientos que hemos adquirido. Trabajar con un equipo global también, eso es algo interesantísimo que hacemos en EDENRED. Tenemos equipos trabajando en México que son de Brasil, de Argentina. Tenemos equipos de Francia. Entonces, nosotros también, algunas personas en la organización de EDENRED México han tenido experiencia en otros países. Somos una empresa donde la cultura de movilidad dentro de la organización es bastante relevante y la promovemos dentro de todo el comité ejecutivo. Por otro lado, contar con las herramientas tecnológicas. Cuando llegas a una empresa y te das cuenta que tienes que operar con una tecnología que ya es obsoleta, que no hay presupuesto para poder orientarte hacia el cambio, hacia la transformación, pues es bastante decepcionante. Esto no lo tenemos en EDENRED. Realmente tenemos herramientas tecnológicas bastante importantes, innovadoras y mucho de nuestro presupuesto que tenemos es precisamente para esto. Y por otro lado, promovemos dentro del personal la capacitación y el desarrollo dentro de la organización. Nos es algo bastante interesante porque el equipo es el que hace la organización y el equipo es el que hace la tecnología que nos mueve. Finalmente, en EDENRED vivimos en una transformación constante. ¿Qué tenemos como stack tecnológico? Pues aquí prácticamente puede ser que no me alcance el slide para mostrar, pero tenemos dentro de stack tecnológico, estamos socios, trabajamos mucho con Microsoft en todos nuestros desarrollos. La mayoría de nuestros desarrollos están hechos en Microsoft, ¿no? Entonces, ahora estamos promoviendo mucho el uso de nueva tecnología, también con las nuevas versiones que han salido. Estamos en un proceso hacia integrarnos con Azure, EFSEC Ops, ¿no? Obviamente, ocupamos herramientas como toda la suite de Visual Studio para todo nuestro equipo de desarrollo. Tenemos aplicativos móviles desarrollados en Samarin, pero tenemos algunas otras cosas como el Android Studio. Trabajamos en Azure, Data Fabrics, ¿no? Ocupamos Elasticsearch, CEMAR y RabbitMQ. Tenemos algunas herramientas de gestión de nuestros proyectos como Jira Software. Todo nuestro backlog de proyectos lo llevamos en Scrum, ¿no? Bajo herramientas como Jira Software y Azure DevOps, ¿no? Tenemos herramientas de automatización como Automation Anywhere. Herramientas de revisión de código también es algo bastante importante. Como desarrollamos mucho, tenemos un equipo más o menos, será como de 120 desarrolladores, ¿no? Entonces, es importante bajo este escenario cuidar mucho la calidad de nuestro código. Entonces, tenemos un equipo que se dedica precisamente a revisar la calidad de código, estar coachando al equipo de desarrollo. Tenemos herramientas como Sonar Cube, desarrollamos Angular también. Integramos con Google Analytics. Tenemos integraciones también con Salesforce como herramientas de CRM hacia nuestros clientes. Y, bueno, dentro de la suite de Microsoft, ahora estamos moviéndonos también hacia Power BI para todos los desarrollos de tableros en algunos productos que estamos dando, ¿no? Entonces, básicamente esto es una parte pequeña de nuestro stack tecnológico que ocupamos y que damos en herramientas hacia todo nuestro equipo de desarrollo. Por otro lado, también somos una empresa que ha logrado muchas certificaciones desde esta, Best Place to Code, como también somos una empresa reconocida en el ámbito de Great Place to Work. Somos una empresa de superespacios de trabajo reconocida, con una gran cultura, con una empresa socialmente responsable. Somos líderes también en términos de equidad de género. Como ven, las instalaciones atrás no están tan mal, ¿no? Ahorita no las hemos disfrutado ya casi en un año, muy desafortunadamente. Pero cuando estamos en la oficina, la realidad es que convivimos. Somos un equipo, trabajamos mucho, eso sí les digo. Nadie se aburre en EDENRED. Tenemos muchos retos muy importantes. Pero parte también de estos entregables es poder dedicar tiempo para conocernos, para socializar, para entretenernos, ¿no? Entonces, tenemos desde maquinitas para jugar en el trabajo. Tenemos, si queremos hacer ejercicio, también tenemos todos los equipamientos. Podemos estar conviviendo cercanamente con nuestros compañeros, colaboradores. Hacemos fiestas tremendas también. Bastante padre. Desafortunadamente, como digo, hemos estado un poco lejanos ahora por la pandemia. Pero, bueno, ya esperamos regresar pronto a trabajar. Hacemos eventos también interesantísimos. Dirigidos por nuestro equipo, gran equipo de RH, ¿no? Hacemos carreras de integración, eventos donde viajamos, liberamos tortugas. Hacemos sesiones de trabajo también off-site. Tenemos semanas de la innovación. Tenemos hackatones, semanas de seguridad. En fin, ¿qué les puedo decir, no? Hay muchas cosas que llevamos a cabo. Finalmente, bueno, también aprovecho el foro para decir, bueno, tenemos algunas vacantes, ¿no? En este momento estamos buscando tres ingenieros de software, ¿no? Desarrolladores C-Sharp, ¿no? Por otro lado, estamos buscando también un ingeniero más enfocado a Azure DevOps, como un consultor también. También arquitectura. Necesitamos muchos arquitectos muy bien capacitados que nos ayuden. Me parece la arquitectura es la parte fundamental de todos nuestros proyectos porque en eso se basan, ¿no? Al tener un equipo de desarrollo tan grande, necesitamos poner las bases sólidas, ¿no? En una correcta y buena arquitectura. Como nos estamos transformando también hacia estas nuevas metodologías, estamos buscando escalar nuestro Scrum, ¿no? Más a nivel safe, entonces estamos buscando también Scrum Masters, Business Analyst. Si alguien está interesado, pues ahí está el contacto, ¿no? Básicamente esto es lo que tengo que mostrarles. ¡Gracias!